Yo no recibo Ese cheque compañero ¿Por qué? Porque ese cheque Es un cheque grosero ¡Ajá! Yo no recibo Ese cheque compañero ¿Por qué? Porque ese cheque Es un cheque grosero ¡Ajá! Con ese cheque No me pagues a mí Porque ese cheque Es un cheque pipí Pipí, pipí Pipí, 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 pipí Con ese cheque No me pagues a mí Pipí, 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 pipí Con ese cheque No me pagues a mí Con ese cheque No me pagues a mí Porque se cheque el pipiripipi Yo no recibo ese cheque mi vecino ¿Por qué? Porque ese cheque es un cheque cochino ¡Ajá! Yo no recibo ese cheque mi vecino ¿Por qué? Porque ese cheque es un cheque cochino ¡Ajá! Con ese cheque no me engañes a mí Porque ese cheque es un cheque pipi Pipi, 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 pipipiri pipi Con ese cheque no me pagues a mí Pipi, pipi, pipipiri pipi Con ese cheque no me pagues a mí Con ese cheque no me pagues a mí Porque ese cheque es pipiri pipi Con ese cheque no me pagues a mí Porque ese cheque es pipiripipi